Ok, iglesia Dios te bendiga, con música es mejor, ayúdeme, ayúdeme, con música es mejor, venga, cante conmigo A ver esas palmas arriba, aquí, ayúdeme Se vale, se vale Levante su voz Ahí, ahí Si yo te digo Dios te bendiga, ay tú me dices, amén Si yo te digo Dios te bendiga, ay tú me dices, amén Y Dios te bendiga, ay tú me dices, amén, amén Si Dios quiere bendecirte, tú caminas sobre las aguas, los panes se multiplican y los animales hablan Y Dios te bendiga, ay tú me dices, amén, 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 amén A ver esas palmas arriba, arriba Suena, suena, suena Levante su voz, dígalo conmigo Si Dios quiere bendecirte, envía fuego del cielo Los cuervos se traen comida, los cuervos se traen comida, y se sanan los enfermos Si Dios quiere bendecirte, envía fuego del cielo Y Dios te bendiga, ay tú me dices, amén, amén, amén Y Dios te bendiga, ay tú me dices, amén, amén, amén Usted se la sabe, claro que sí Es viejita, viejita pero bonita Cántela conmigo, anímese Dice, dice Estamos de fiesta con Jesús Y al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta de Cristo que va a venir Estamos de fiesta con Jesús Y al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta de Cristo que va a venir Poderoso es nuestro Dios, poderoso Ay, poderoso es esto Ay, poderoso Él es nuestro, Él es poderoso A ver estas palmas, ¡arriba! Levante su voz, dígalo conmigo Ahí, ahí Dios te bendiga Y Dios te bendiga Y Dios te bendiga Amén, amén Dios te bendiga Y Dios te bendiga Amén, amén Amén Dios te bendiga Y Dios te bendiga Y Dios te bendiga Amén